¿Qué tal? Saluda Luis Treto. Mientras que en la zona metropolitana el clima está despejado esta tarde en las zonas montañosas hay nevadas, el pronóstico futuro nos muestra estas células color azul, esas nevadas que van a estar ocurriendo en las zonas elevadas, un clima nublado al oeste del estado de este lado en los llanos está plenamente despejado. Vamos a pasar a las temperaturas máximas para esta tarde aquí en la zona metropolitana será de 52 grados y esta noche la temperatura va a caer a los 26, bastante frío como de costumbre por estas fechas su pronóstico de los 7 días ve usted como cambia el panorama para el día miércoles, el martes 43 mínima de 26 y es el miércoles que ingresa un frente frío, cae el mercurio a los 29 con el 40% de posibilidades de nieve para la zona metropolitana mínima de 20, el resto de la semana se mantiene en los 30 y 40